Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre MotoGP y este campeonato que empieza este fin de semana en el circuito de Lusail de Qatar. Bienvenidos! Bueno, arranca este fin de semana una nueva temporada de MotoGP, también haciendo una pausa en nuestro GP a las 10, donde siempre hablamos de Fórmula 1, pero bueno, amerita este nuevo video sobre el inicio del mundial de motociclismo, así que bueno, vamos a conversar un poco sobre los equipos, cómo llegan a este debut en Qatar y también quiénes pueden ser los pilotos animadores en esta nueva temporada del Continental Circus. Bueno, siendo un poco de retrospectiva, en 2021, Fayo Quartararo se consagrado con Yamaha, se tomó revancha de aquel buen 2020 que terminó mal, no pudo conservarse campeón y en base a regularidad y a tener un poco más de madurez en la moto, pudo cancelarse campeón en este 2021. Ahora, si Quartararo tiene material para ser campeón, es una cuestión que hay que analizar, porque ha perdido la M1 de Yamaha rendimiento en relación a sus rivales, no por una merma de rendimiento en sí, sino porque han crecido las otras motos, sobre todo la Ducati, que aparece como la gran favorita. Para tener que trabajar en Cuartararo, sobre todo para contrarrestar esa falta de potencia de las rectas que puede tener la Yamaha, que si bien se comporta bien en las curvas, pero que bueno, con respecto a otras motos en las rectas, pierde mucho. Y bueno, será una cuestión analizar a lo largo del año, si tiene las herramientas disponibles en el francés, como para poder aspirar por el bien campeonato. A su lado va a estar Franco Morbidelli, un italiano que subió al equipo principal de Yamaha en las últimas carreras de la temporada pasada, cuando volvió de una operación en la rodilla, que lo alejó durante varias fechas del Mundial. Obviamente después de ser operado se le mostró un poco falto de ritmo en las primeras carreras, y bueno, será cuestión ahora este año de demostrar la confianza, de responder la confianza dada por los directivos japoneses, y de que pueda lograr un buen 2022 como piloto titular de Yamaha, después de haber estado en el SRT, que era el equipo satélite de Yamaha, hasta fines de año pasado. Vamos ahora a hablar de Ducati. Ducati que fue el equipo que se llevó el Mundial de Equipos y de Constructores, en base a un excelente rendimiento de Francesco Pagnaia, a lo largo, sobre todo en la última parte del campeonato, tuvo muy buenas victorias, mostró en base a un buen equilibrio, era una moto realmente vencedora la Desmos Edici, y bueno, no le alcanzó al italiano para superar a la francesca, que bueno, como decíamos antes, tenía muy buena regularidad, pero bueno, lo dejó en una posición expectante. Para este año, bueno, habrá que ver si tiene el material necesario, si puede continuar en ese buen nivel Ducati, o para poder darle a Naya la herramienta necesaria para poder consagrarse campeón este año, y darle el primer título a Ducati de pilotos, un título que no se le da a la escudería italiana, desde 2007. Bastante tiempo hace que Ducati no logra un título de pilotos. Bueno, más allá de Bagnaia, que fue una de las revelaciones del campeonato anterior, está a su lado el australiano Jack Miller, un piloto que subió en 2021 también al equipo principal de Ducati, que parecía que podía ser el piloto principal, sin embargo, quedó bastante más atrás. En realidad quedó cuarto, pero con una diferencia de puntos considerable. Con Bagnaia, una situación un poco incómoda, lo que lo obliga prácticamente este año a tener una buena temporada, a descollar, a tratar de luchar también con sus compañeros de equipo, de tratar de imponerse en algunas carreras, para no perder también su lugar dentro del equipo oficial, teniendo en cuenta que hay muy buenos pilotos en el equipo satélite. Hablamos de Jorge Martín o de Nea Bastianini. Así que bueno, será una cuestión muy importante para Jack Miller esta temporada 2022, y de poder tener un buen desempeño para poder continuar y poder pelear y buscar también su título en el MotoGP. Después vamos a ver un poquito de onda, esa onda de Marc Márquez. Marc Márquez lleva muy bien estos últimos dos años, fueron complicados para él por las lesiones, estuvo muy varios tiempos alejado por una lesión en el brazo, una fractura que se complicó, recién pudo volver en las primeras carreras del 2021, con una temporada ya empezada. Logró dos victorias, una en Austin, otra en Alemania, pero bueno, todavía no se ha demostrado su mejor forma. Bueno, habrá que ver cómo se comporta el físico de Marc Márquez, también cómo puede maridar también con esta moto Honda, y bueno, ver si puede volver a los primeros planos, volver a luchar por el título, como fue hasta 2019, donde era prácticamente invertible, y que bueno, después de aquellos problemas físicos, está luchando permanente con eso, como para poder retomar el nivel que tenía antaño. Ahora vamos a hablar brevemente de Suzuki, Suzuki que salió campeón en 2020 con Joan Mir, un campeón inesperado, producto también de aquella lesión de Marc Márquez, que le impidió pelear, y bueno, el 2021 fue más complicado para Suzuki, no estuvo a la altura de un equipo que quiere pelear por el campeonato, tampoco Joan Mir estuvo a la altura de pelear el campeonato, lo mismo que Alex Rins, que es un peloto que también sufrió muchas caídas, necesita ser más regular como para poder pelear, bueno, así que será una cuestión también de ver ahí cómo puede trabajar Suzuki para mejorar su rendimiento, y también poder pelear en este campeonato 2022. Más atrás también viene Encante M, viene Aprilia, pero bueno, por el momento, con sus nuevas alineaciones, con sus nuevas herramientas, todavía tienen que continuar trabajando, Aprilia con Miñales, después también KTM con Oliveira, así que bueno, habrá que ver cómo, qué herramientas pueden tener para lograr algún podio, para lograr alguna victoria, algo que estuvo complicado en 2021, menos Aprilia sí consiguió un podio con Alex Espargaró, y también Oliveira llegó a la victoria, y Winder también, una victoria cada uno, pero bueno, no fue algo satisfactorio, lo que fue a lo largo de la temporada 2021, para más escuderios, así que bueno, habrá que ver cómo sigue, cómo empieza, esta temporada de MotoGP 2022, y cómo serán los animadores, y qué equipo se llevará el título, y qué piloto se llevará el título también, en este 2022, muchas gracias por acompañarnos, será hasta otro GP a las 10, un saludo, 2024,